Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre del Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Elías, que huye por su vida, se siente tan cansado y desanimado que desea morir. Pero el Señor le envía a un ángel que lo asiste y alimenta con un pan que le dará fuerzas para caminar 40 días hasta el monte de Dios. Escuchemos. El primer libro de los reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente, se sentó bajo un árbol de retano. Sintió deseos de morir y dijo, Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después, se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a repostar y se murió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Odeo, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás, que duelo es el Señor, que duelo es el Señor. Haz la prueba y verás, que duelo es el Señor, que duelo es el Señor. Haz la prueba y verás, que duelo es el Señor, que duelo es el Señor, que duelo es el Señor, que duelo es el Señor. Haz la prueba y verás, que duelo es el Señor, que duelo es el Señor. Haz la prueba y verás, que duelo es el Señor. Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Confía en el Señor y exaltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor hoy escucha el clamor De las noches y los libras De las dos altos tiempos Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Canto a aquel Dios Que te reina el Señor Él es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor San Pablo San Pablo a los Efesios Hermanos no le traducen tristeza al Espíritu Santo Por el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final Destierren de ustedes Destierren de ustedes la aspereza Y perdón Y perdónense los unos a los otros Como Dios los perdonó Por medio de Cristo Por medio de Cristo Y miten pues a Dios como hijos queridos Vivan amando Vivan amando como Cristo Que nos amó y se entregó por nosotros Como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios Palabra de Dios Me alabamos Señor Muchos murmuran contra Jesús Incapacen de verlo como el enviado del Padre Cristo por su parte Invita a descubrir en el hijo del carpintero Al hijo de Dios alimento de vida eterna Cantareluya al Señor 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 ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya al Señor! Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo no dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto. Y sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Busquemos la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre los cielos. Espíritu Santo, abre los cielos. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Ven mi Dios Espíritu Santo A través de la poderosa intercesión Del corazón doloroso e inmaculado de María Tu amadísima esposa Ven mi Dios Espíritu Santo A través de la poderosa intercesión Del corazón doloroso e inmaculado de María Tu amadísima esposa Ven mi Dios Espíritu Santo A través de la poderosa intercesión Del corazón doloroso e inmaculado de María Tu amadísima esposa Te alabamos y te glorificamos Oh Dios Padre tierno y misericordioso Por danos la dicha de estar un domingo más A la escucha de la palabra Y a la mesa eucarística Danos la asistencia del Espíritu Para que podamos cumplir en todo Tu santa y divina voluntad Obedeciendo la palabra Que es Cristo Pan vivo Bajado del cielo A quien sea toda la gloria El honor Y la alabanza Por los siglos de los siglos Amén Y amén Gracias Amén 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 El Espíritu de Dios, me necesito, me necesito, me necesito. El Espíritu de Dios, me necesito, me necesito, me necesito, me necesito, me necesito. El Espíritu de Dios, me necesito, me necesito, me necesito, me necesito, me necesito. El Espíritu de Dios, me necesito, me necesito, me necesito, me necesito, me necesito. Que también tuvo sus vicisitudes, su persecución, pero se mantuvo fiel al Señor. Este profeta de fuego, por la boca que el Señor le daba para comunicar la palabra, vive un momento de persecución a muerte. Y se va al desierto a esconderse y en ese momento también, como es natural, una persona que lleva días sin comer y con hambre y tiene necesidad del alimento. El texto que hemos escuchado llega en un momento dramático que tiene que decirle, Señor, mira, ya quítame la vida, ya no encuentro sentido a esto. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Todos nosotros vamos a tener en la vida momentos de incertidumbre, de angustia, de miedo, de soledad y de un aparente, digo aparente porque en realidad Dios nunca abandona, pero permite todo con un propósito mayor. En otras reflexiones que hemos hecho, hemos dicho varias veces que todo el Antiguo Testamento es una proyección hacia el Nuevo o desemboca en el Nuevo Testamento, porque la figura central de la palabra de Dios es Cristo. Él es la palabra encarnada y todos los profetas apuntan hacia él. Y por eso, este legado que escuchamos del profeta Elías, cuando tiene esa angustia ya de muerte, el Señor se le revela. Un ángel del Señor llegó a despertarlo y dijo, levántate y come. Pongan cuidado a esto, la angustia, el dolor, la aflicción de verse perseguido, pero abandonado a la voluntad de Dios. No era el momento. Elías abrió los ojos y vio en su cabecera un pan cocido con las brasas y un jarro de agua. Este alimento lo va a sostener para culminar el viaje, pero no cabe duda que es una profecía de un pan que también nos va a dar la fortaleza para resistir este camino de la vida. Ese pan que no será otro del cual nos habla Juan y que veremos en poco momento para representar que Dios me ama tanto que se ha querido hacer comida. Vamos por el camino de la vida y en este camino de la vida habrán diversas situaciones críticas. Todos los vamos a experimentar, pero no estamos solos. Dios siempre estará allí presente para darnos el alimento que necesitamos y ese alimento es Cristo. Por eso llegará también no solo de pan vive del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el mayor alimento. Pero al mismo tiempo, esa palabra tomó carne, es decir, cuerpo humano. Dios se manifiesta verdaderamente como hombre y como Dios. Dios y se nos da como alimento para que nunca olvidemos que él nos sostiene en todo momento de adversidad. Y la palabra nos dice que con ese alimento. Levántate y come, dice, se levantó Elías, comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento, con la fuerza de ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta Loret, el monte de Dios. Qué enseñanza tan hermosa. 40 días, que en la Biblia es representación simbólica del tiempo de gracia, como también el pueblo de Israel caminará 40 años. Pero por desobediencia, porque esos 40 años debieron haber sido 40 días. El Señor está haciéndole ver al pueblo la importancia de obedecer su palabra, de ser dócil a su palabra. Y cuando nosotros obedecemos esa palabra, esa palabra tiene cumplimiento en nosotros. Esa palabra que si en el Antiguo Testamento tuvo esa eficacia en la persona de Elías, imagínense llegada a la plenitud de los tiempos. Y así podemos entrar directamente al Evangelio y desglosar lo que durante ya varias semanas, varios domingos, estamos escuchando el mismo capítulo, porque es el discurso donde Jesús desarrolla ante sus discípulos el verdadero sentido del pan de vida. Cuando Jesús dice que por qué murmuran, porque estaban dudando de su presencia, él señala lo siguiente, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, como siempre, las excusas humanas, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Ayer, como hoy, hay muchos que duran de la palabra de Dios. Y les cuesta creer que Jesús realmente se pueda hacer presencia en la Eucaristía. En otro momento, yo les compartí a ustedes que Jesús no serviría para políticos porque no cambia su discurso. O lo crees o no lo crees. Y bendito aquellos que pueden creer en su palabra, porque siendo Dios no puede mentir. De manera que el creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es un acto de fe en su persona, pero como consecuencia de aceptar la palabra autorizada que el Padre le ha permitido a él transmitir a los que quieren verdaderamente tener vida eterna. Este lenguaje de Jesús es duro, ciertamente. Cuando termina el capítulo de este pasaje, muchos dieron marcha atrás porque no aceptaron lo que Jesús le estaba diciendo. Pero el Señor no cambia su discurso. Y es importante que usted tenga esto claro. Dios no cambia su palabra porque es vertical. O crees o no crees. Y a continuación, nos recuerda que esta murmuración que ellos están haciendo contra Jesús, Él responde, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. ¿Y cómo nos atrae el Padre? El Padre nos ha creado. Somos fruto del amor del Padre. Y en cada ser humano, Dios ha puesto la semilla de la fe. Pero una semilla que tenemos que ir cultivando, creciendo. Por eso hay diversidad de expresiones de fe. Pero no todo necesariamente corresponde a la verdad revelada en la Escritura. Por eso hay que ir a la Escritura. Lo que el Señor ha revelado y que se hace plenamente entendible o aceptable cuando nos hemos encontrado con Cristo. Porque Él es la revelación del Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Y tenemos que abrir nuestra palabra autorizada. Como también en el momento de la transfiguración, escuchamos esta revelación que Jesús, días antes de su padecimiento, se revela. Revela su divinidad. Ellos conocieron su humanidad, pero desconocían su divinidad. Ahora, Jesús se revela y la voz que escuchan, que es la voz del Padre, este es mi Hijo en quien me complazco. Escúchenlo. Y hoy sigue diciendo el Señor lo mismo. Escuchen a mi Hijo. Lo dice la Virgen María. Háganlo que Él les ordena. Obedézcanlo. El mundo está como está, por desobediencia a la palabra de Dios. El mundo cada vez más, en esta oscuridad espantosa que vivimos, de apostasía, de rebelión, de murmuración contra la palabra del Señor, pero el Señor se mantiene firme. Tú tienes la libertad de elegir, de creer o no creer. Y nosotros, la tarea de seguir comunicando la misma palabra recibida, que es Cristo. Está escrito en los profetas. Todos serán discípulos de Dios. Por eso, todo el Antiguo Testamento está marcado por una cantidad de profetas que van revelando ese Dios que hace alianza, que hace pacto, porque es el Dios de la alianza. Alianza, alianza, señal de amor, de vínculo, de unidad, y que Dios quiere hacer con todos sus hijos. Por eso nos trajo al mundo. Pero llegado a la plenitud de los tiempos, Dios va a hacer una alianza perfecta y única. No hay otra que se compare. Y esa alianza es la que cada domingo y cada día, en los lugares donde se celebra, estamos renovando la alianza. ¿Y qué significa esa alianza? Que Dios quiere transformarnos a imagen suya. Es un proceso transformador. Es lo que nosotros hemos escuchado también del apóstol San Pablo, cuando habla de esa herencia que vamos a tener en Cristo, compartiendo su misma identidad, es decir, ser otro Cristo. Y si lo quieren entender de otra manera, que por la recepción eucarística nos vamos transformando, nos vamos divinizando, nos vamos eucaristizando. De manera que tú y yo estamos llamados a ser presencia de un Dios vivo, de un Dios que se ha encarnado, y de un Dios que por medio de la alianza eucarística nos convierte a ti y a mí en hostias vivas. ¿Qué te parece esto, hermano y hermana? Es una maravilla el plan que Dios tiene con nosotros. Por eso Pablo llegará a decirlo, esto lo hemos repetido cientos de veces, porque es muy sugestivo lo que Pablo, de forma atrevida, dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y razón de eso es que Dios viene de manera preferencial por los pecadores, que tú y yo, siendo pecador, ahora podemos, por la gracia de Cristo, en la alianza que hace con nosotros, y cuando nosotros estamos en el momento crucial de la liturgia eucarística, sangre derramada por él, de la alianza nueva y eterna, que será derramada para ustedes, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con toda la humanidad, pero no todos quieren entrar en este carril de salvación, y por lo cual cada uno dará cuenta de sus propias obras, como también lo veremos en la carta que San Pablo exhorta a los efecios. Pero terminemos con esta expresión que a continuación nos dice el Evangelio de Juan. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. Porque toda la palabra revelada del Padre se expresa en el Hijo. Y el Hijo, a su vez, para que podamos tener acceso a él, nos comunica el Espíritu. Ese Espíritu que me afirma en mi interior que verdaderamente él tiene palabra de vida eterna. Por eso, siempre tenemos que pedir el dulce huésped de las almas que venga introducirnos a la verdad y esa verdad plena. Yo les aseguro, atención, el que cree en mí tiene vida eterna. A mí esto me impacta, no puedo negarlo. Tiene. Fíjense que Jesús habla en presente. No habla del futuro, habla del presente. No dice tendrá. Dice tiene ya el participar de esta alianza nos hace beneficiario ahora de la vida eterna. Sabemos que vamos a morir, pero también sabemos en fe que vamos a resucitar. Por lo cual, Cristo en el eterno presente no está hablando ya de una resurrección ahora. Aquí vamos a morir, sí, pero también vamos a resucitar como Cristo murió y resucitó. Por eso ya tiene, porque la fe ya le está garantizando la vida eterna. Él lo está diciendo. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto. Obviamente esa historia la veíamos el domingo anterior. Comieron el maná, esa sustancia, como escarcha, que se podía después mezclar con agua y era como harina y eso comían así en el pan con esto. Pero Jesús no está hablando de ese pan material. Está hablando de Él mismo. Él es el pan verdadero. El pan, la sangre, mezclada con el pan que se convierte en su cuerpo, en su sangre, para darnos vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto. Y sin embargo, murieron. Pero añade Jesús, este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. O sea que estamos hablando de vida o muerte. ¿Por qué te decides tú, querido hermano y hermana? ¿Por qué te decides? ¿Por la vida o por la muerte? Y si quieres la vida, no hay otra elección más que Cristo. Sin Él, no tendremos vida. Puede usted decir, pues, yo no creo. Usted está eligiendo. A nosotros nos toca proclamar y proclamar lo que creemos, porque nos hemos apoyado en la palabra. No es mi palabra, es la palabra de Dios, autorizada en la persona del Hijo, del Verbo. Y Jesús nos dice, este pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá los domingos, los lunes, los martes, los jueves, los viernes, para siempre, para siempre, para siempre. No es solamente un día de la semana, es todos los días. Es como una especie de presencia permanente, que se renueva, sí, pero es presencia permanente. Y por eso, este alimento tan delicado y al mismo tiempo tan sagrado, sacratísimo, que algunos, por su rebelión contra Dios, han querido cometer sacrilegio, ofensa al misterio eucarístico, pero nada ni nadie podrá destruir jamás el misterio de la Eucaristía. Nadie podrá hacerlo. Por más que se empeñen de querer desautorizar el mandato de nuestro Señor, de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne, sea yo mismo para que el mundo tenga vida y esta expresión el mundo porque Jesús viene para todos, viene para todos, aún para los que no crean en él, también viene por ti, querido hermano. Ahora bien, cuando uno recibe este alimento, ¿qué se opera en la criatura? Y es aquí donde San Pablo habla de la nueva vida, lo que es la vida del creyente. Pablo nos dice no le causen tristeza el Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado, los ha sellado. En otra palabra, ha hecho alianza, te ha marcado con su sangre en la persona de Cristo. Dios los ha marcado para el día de la liberación final, pero que cada uno lo va a vivir de forma personal, pero también después de forma general. Por eso, preocúpate no tanto por el fin, mucha gente del fin del mundo, no, piensa en tu propio fin, el fin de tu día en que Dios te llamará, como espera que te encuentre Dios. Este es el momento, hay que decidir ahora, mañana es tarde, toma tu decisión hoy y decíete por Cristo y que puedas hacer la proclamación de fe, te creo, Señor. cuando vemos la historia de la iglesia, todos los que hoy son santos fueron pecadores y grandes pecadores y quizás pecaron más que tú y que yo, pero hoy son verdadera iluminación para nosotros porque hubo lo que se llama la transformación o lo que también se puede decir una transfiguración, pasaron de una figura de pecadores a una figura de santos y si ellos pudieron, tú puedes, yo puedo, tienes que decidirte y Pablo dice en la carta en los Efesios, destierren de ustedes ¿qué cosa? La aspereza. Vamos a ver todo lo que hay en una persona que conoce a Cristo. La aspereza. Personas que siempre andan amargados, siempre andan sin ilusión, siempre andan sin motivación, son groseros, patanes. Miren, una persona que se va eucaristizando, que se va transformando en Cristo, se le va notando su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de conducirse, es nueva criatura. Y que la gente decía, oye, ¿qué te picó? ¿qué te pasó? Ya todo es diferente en ti, sí. Tengo un nuevo amor, aleluya. Tengo un nuevo amor, que es Cristo. Y eso es lo que va transformando a la persona. Y Pablo sigue diciendo, porque le está hablando a una comunidad que ha sido evangelizada y que ya recibían también el sacramento, obviamente. Repito, destierren de ustedes la aspereza, la ira, Ave María Purísima. Hoy vivimos en un mundo donde la gente se irrita rápidamente. Y la ira está llevando a mucha gente a la violencia, al odio. Cuando yo veo las redes sociales, miren, de verdad, tengo que decirle, me da hasta asco ver cómo suben muchos videos de muerte, como que se gozan de ver el odio que puede haber de un humano hacia otro. Cómo pueden disparar, cómo pueden matar de la manera más cínica, más cruel, llevados por la ira. Por la sed de venganza, un creyente no puede entrar en esta línea o no debe porque si lo hace no ha conocido a Cristo. Nosotros tenemos un mandato de Jesús, aunque a usted no le guste, amen a sus enemigos. Jesús no dice, mátalo. Jesús no dice, aborréselo. ¡No! Él mismo. Miren la cruz, Jesús en la cruz, ahí estaban los verdugos. Padre, manda un rayo, desbarátalos a todos, que no quede ceniza de ellos. Papá, perdóname, no saben lo que hacen. Si supieran, si te conocieran, no harían eso. Y muchas veces, aún conociéndolo, podemos quedar en esto. Así que vaya desterrando de usted que comulga la ira. ¿Qué más? Dice la palabra del Señor la indignación que va muy asociada también a la ira, ¿no? Persona que muchas veces llevada por su sentimiento, pues pierde la paz, pierde la armonía, la ecuanimidad, porque está indignado. Cuidadito con eso. Los insultos. ¿Verdad que nadie ha caído en insultos? Antes sí, ya no, ya soy de nueva criatura. Por eso hay incongruencia en aquellas personas que se llaman profes... que profesan la fe católica, pero tienen estos arranques, estos sentimientos de muchas veces de darse llevar por estos criterios que son del mundo, ¿no? Toda clase de maldad, fuera, fuera. y además la maledicencia, la palabra lo dice, toda clase de maldad, toda clase de maldad. Yo no puedo estar comulgando y tener toda clase de maldad. ¿Qué más? Por lo cual, entonces, miren lo que pasa en un alma eucaristizada, en un alma que ha aceptado y recibe a Cristo en cada eucaristía. Es un alma que tiene buenos, que es buena, que tiene comprensión de los demás, que perdona ustedes y yo, hermanos, por ser cristianos, católicos y que comulgamos. Escúchelo bien. Usted y yo estamos condenados a perdonar. ¿Qué les parece? Sí, así lo repito. Usted y yo estamos condenados a perdonar. Padre, pero que él tuvo la culpa aquella. Perdona siempre. Siempre. Y no hay excusa. El perdón debe ser siempre. Por eso digo, estamos condenados. Condenados porque Cristo que fue condenado, ahí estaba perdonando a los suyos. Y nos invita, cuando se dice también en la consagración, hagan esto en memoria mía, no solamente la alianza, sino la consecuencia que implica vivir en esa alianza. Todas esas son consecuencias de la vida de la recesión eucarística. Todo esto es parte del paquete. Por eso Pablo lo dirá en otra carta a los corintios que se adaptaban de don y carisma y todo lo demás, pero convertían la liturgia en fiesta. Cuando digo fiesta, pues comedera, lo que se llamaba y se llama todavía el ágape, pero que ya se separó porque era parte del conjunto de la liturgia antigua y Pablo tiene que separar porque algunos iban como glotones, alimentaban y había hermanos que no recibían nada del alimento. Así que tiene que poner orden en esto, Pablo. Sean buenos, comprensivos, perdónense los unos a los otros. Además, está dentro de la liturgia la oración hermosa precomunión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas. ¿Cómo? Nosotros, tú y yo, perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han despreciado. Perdonar siempre, hermano, no hay escapatoria. Eso es parte de un alma eucarística por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Imítenlo. Que tú seas una hostia viva, una eucaristía permanente para que la gente, no tanto porque tú quieras fingir ante lo demás, sino que la gente pueda notar en ti el cambio que diga, oiga, fulano, fulana, qué criatura nueva, ya no se irrita como antes, ya no pelea como antes, qué le pasó la eucaristía, tomó en serio la eucaristía y se transformó, se hizo otro Cristo. Y termina Pablo, Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios como un perfume, una ofrenda agradable a Dios. Todos estos domingos la iglesia nos invita seriamente a que nos cuestionemos qué efecto positivo está operando en mí la eucaristía. Yo siento que no se trata solamente de ir y comulgar, sino que también yo pueda a la luz de estos textos preguntarme qué efecto está teniendo en mí la recepción eucarística. ¿Sigo en la maldad? ¿Sigo en la ira? ¿Sigo en sentimientos de maledicencia? ¿Me cuesta perdonar? Entonces tengo que decirte hermano, la eucaristía no está obrando el efecto que debería en ti y no porque Dios no quiera, sino porque estamos poniendo resistencia. Estar en Cristo en nueva creación. Lo viejo atrás, atrás. Pero puedo decirle que tampoco se decepcione. Aprenda esto. ¿Saben qué es lo que le gusta al Señor? Que tú reconozcas tus errores. Porque la eucaristía es prenda de la misericordia de Dios. Y Dios se vale del alma que sabe reconocer su culpa, su pecado y darle la oportunidad una vez más de rehabilitarse. Y por eso nos regaló un sacramento que no se puede separar de la eucaristía, que es el sacramento de la reconciliación o el perdón de los pecados. y fíjense que la sabiduría de la iglesia se ha puesto siempre antes, mucho antes de que iniciamos la liturgia, el acto de constricción. Yo confieso ante Dios todopoderoso, ante ustedes y mis hermanos que he pecado, sí, pero me duele, no por mi culpa, pero tampoco así, que he pecado mucho de pensamiento, mis pensamientos han sido nocivos, de palabra, he hablado de más, de omisión, no deje de hacer el bien, y qué más, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que lo reconozca con humildad. Y sabes, cuando tú haces eso de corazón, dices, ay, cuánto esperé este momento, querido hijo, cuánto me agrada un alma que sabe reconocer su miseria, su culpa, su pecado. y allí, entonces, te convierte en qué, en un grato perfume ante el trono de Dios. ¿Qué te parece? Ay, eso me encanta esto. Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el mejor de los perfumes. No estamos hablando de eso que tú compras allí en la farmacia o en los almacenes. El mejor perfume es la fragancia del Espíritu. Vamos a pedirle al Espíritu que nos dé esta fragancia, que nos transforme y que a partir de ahora yo pueda notar el efecto que tiene la Eucaristía en mi vida. Jesús siempre está dispuesto a perdonar. Siempre nos da la oportunidad de cambio. Siempre viene al que clama. Él mismo nos invita clama a mí y yo responderé. Y hoy quiere responder a tu clamor, a tu necesidad. Pídele con el corazón ven Señor Jesús ven sobre mí. Ven. mi Señor con la paz de mi corazón no podría yo vivir sin la gracia del Tuamor sin la gracia del Tuamor. Dame Señor, dame de Tu Espíritu Señor, de tu Espíritu. transformame. Es vivir. Es vivir. Es vivir. Dame Señor, dame de Tu Espíritu. Dame. lléname, Jesús mal. Lléname, Señor de tu Espíritu. Lléname, Señor de tu Espíritu. lléname, Jesús mal. Lléname, Señor de tu Espíritu. De amor. Fluya. Fluya siempre en ti. Fluya siempre en ti. Divino Espíritu, anofragancia grata en la presencia de Dios. Que esta experiencia transformadora de la Eucaristía vaya siendo de nosotros nuevas criaturas. Que podamos desterrar de nosotros toda aspereza, toda ira, indignación, insulto, maledicencia, cualquier clase de maldad. Danos la gracia de perdonar como Cristo ya nos perdonó. Que el perdón es la mejor medicina que tú nos has dado para que así ese don de la Eucaristía nos vaya siendo otros Cristos. Gracias por esta eucaristización que estás haciendo en nuestras vidas. Esa transformación en nuevos Cristos. Perdónanos Señor por las muchas celebraciones eucarísticas que hemos participado de forma indigna. Sabemos que nos perdona pero que ya no más que ahora a partir de este instante nuestra participación en cada celebración eucarística sea vivida. Primero por la palabra que recibimos que nos afecte, que nos toque, que nos invite al cambio, a la conversión. y de esa manera tener el corazón y el alma dispuesta a recibirte con alegría a ese pan de vida. Sacianos con tu pan Señor. Nunca más permita que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro comportamiento esté en discordia con tu palabra y con el sacramento eucarístico. Bendito seas Jesús. Alabado seas. En ti confiamos Señor y queremos expresarte nuestra gratitud. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, oh Dios Santo, úngenos en el amor. Amén y amén. Que el Señor les guarde hoy y siempre. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.